Una nueva reforma tributaria en 13 meses, la primera de 15 billones de pesos, la segunda de 21 billones de pesos, suman 36 billones de pesos. Disparate social del gobierno Iván Duque, asumir una reforma tributaria en el corazón de una pandemia. Y otro disparate social del gobierno Gustavo Petro, en la inflación más alta del país, en el 11.4%, la más alta en los últimos 23 años. Y a mí me angustia porque aquí un senador dijo es que sin este no hay reforma, sí, porque le cargaron casi todo el recaudo al sector minero energético. Poniendo en riesgo un sector que representa el 40% de las exportaciones, que representa las regalías, que aquí les encanta repartir, que representa además la estabilidad energética, económica y fiscal. En el país es claro, es evidente el ambiente de pánico que se está viviendo. Pregunte hoy, ministro, ¿quién ve en Colombia un destino para invertir? Pregunte, ministro, o denos la información a este congreso, ¿cuánta plata ha salido de Colombia en los últimos seis meses? Cuéntele a este congreso en cifras, cuántas cuentas bancarias se han abierto en otros países como Panamá y Estados Unidos en los últimos seis meses. Pregunte qué porcentaje del mercado de compra de vivienda en el sur de la Florida ocupa hoy los colombianos, que se están yendo asustados. Señor ministro, esta reforma, y honorables congresistas, atenta contra la inversión en el país. Gracias, presidente. Votaré y votará negativo la reforma tributaria Centro Democrático por inconveniente. Es la reforma tributaria más improvisada que hayamos visto. Arrancó con 50 billones, bajó a 25, creemos que ahora va en 20. Y quiero expresar que nunca pensé que en el gobierno de Gustavo Petro se fuera a afectar el bolsillo de las familias de menos ingresos. En el gobierno de Iván Duque, Centro Democrático, su partido rechazó la reforma tributaria de Carrasquilla que afectaba la canasta familiar. Y aquí volvemos a hacerlo. Yo creo que aquí los congresistas todavía no tienen la información necesaria para votar esta reforma. Y por eso pedimos el aplazamiento que fue hundido. Los cereales. Yo pensé que nosotros esperábamos que los niños de Colombia pudieran tomarse unos buenos cereales en los colegios con los programas de nutrición. Yo pensé que nosotros nunca nos íbamos a meter con otros productos como la cuajada, las tortas. Mejor dicho, un cumpleaños en estrato 1 y 2 no se va a poder hacer porque los helados, la torta, todo lo que las personas compran, como decía ahora el representante Olmes en una tienda, tiene efectos. Ahora es que van a sacar el pan, parece ser en esta discusión. Porque esto se volvió una colcha de retazos. El tema de alimentos y bebidas no es un proceso técnico y va a aumentar la inflación, va a golpear el bolsillo de los colombianos, va a golpear los penderos y va a generar un impacto innecesario, violando las libertades de las personas. Quitarle la posibilidad a las familias de bajos ingresos de comer lo que quieren a punta de que no lo puedan pagar. Porque esa es la decisión que está tomando hoy el Congreso de la República. Gracias, presidente. Lamentablemente, presidente, lo que está haciendo es agravarlos. Esta es una reforma tributaria, presidente, que no está a favor del crecimiento. En contra de lo que decía la gurú económica de este gobierno, Mariano Mazzucato, estos días. Pero mire, presidente, lo decía el representante Espinal, no solamente son las declaraciones irresponsables de Irene Vélez las que están acabando con la industria minero energética en el país, sino que aquí vemos dos disposiciones concretas con las que quieren marchitar un sector fundamental para el Estado colombiano. Y, presidente, una cuestión muy grave. Con semejante situación inflacionaria, con 11.44% en el último registro del DANE, este gobierno está echándole gasolina al fuego. Porque con los impuestos saludables y con el impuesto a los plásticos de un solo uso, según lo que ha dicho el propio Ministerio de Hacienda, se va a incrementar la inflación, presidente, en 1.31 puntos porcentuales. Eso es muy grave. Y, presidente, en una situación tan difícil no tiene sentido que le estén incrementando los impuestos en un 10% a las salchichas, chocolate, a las hamburguesas y no solamente, presidente, al pan tajado, sino que si usted revisa realmente, usted se va a encontrar con que también están grabando los insumos. Entonces el efecto va a ser doble. Y si ustedes revisan lo que está previsto para los próximos dos años, va a ser del 15% y el 20%, presidente. No tiene sentido que en este momento estén grabando los alimentos de los colombianos. El presidente prometió en campaña que esta reforma solamente iba a tocar a las 4.000 personas más ricas de Colombia y con esta reforma tributaria está incumpliendo esa promesa. Gracias, presidente. Ministro de Hacienda, usted sabe cuál es la receta y ojalá me pueda mirar porque aquí escuchamos siempre a los ministros cuando vienen a intervenir. Usted, ministro, sabe cuál es la receta que le funciona a los países. Usted sabe que el Estado no genera riqueza. El Estado no genera valor. El Estado lo que genera es más corrupción y más ineficiencia. Lo que genera el progreso de una nación, lo que genera riqueza y crecimiento económico es el sector privado. Son las empresas privadas de lucro. Y hoy esta reforma tributaria que se pretende aprobar aquí es una reforma que va en contradía de todos los modelos de desarrollo que le han dado buenos resultados a los países. Usted, ministro de Hacienda, debe de conocer los índices de libertad económica del Heritage Foundation, del Cato, de Washington y de muchos más otros institutos que defienden la libertad de comercio en donde muestran cómo los países que bajan los impuestos, que reducen el tamaño del Estado, cómo los países que benefician al sector privado son los que generan más bienes para la sociedad. Hoy aquí estamos aprobando una reforma tributaria que nos va a hacer parecer más a lo que hoy es Argentina, un país con un déficit altísimo, un país con desempleo exuberante y con un dólar por las nubes. A los representantes del gobierno nacional que se encuentran aquí, en vez de estar pensando en subir los impuestos a los colombianos, ¿Por qué mejor no pensamos en combatir la corrupción? ¿Por qué mejor no pensamos en dejar de andarle comprando plumones con plumas de ganso para que el presidente Petro duerma cómodamente? Y televisores de 27 millones y dándole un ministerio de la igualdad por capricho a Francia Márquez, ¿por qué no pensamos en reducir el costo del Estado? Esto que se va a probar aquí es una irresponsabilidad y un golpe para los hogares colombianos más pobres. Y ojalá los colombianos de a pie puedan ver las caras de cada uno de los representantes, tanto alternativos como de los partidos tradicionales, que hoy van a votar esta reforma tributaria para que en las próximas elecciones los castiguen en las urnas.